Hey que onda amigos de YouTube como están aquí con ustedes Mokiesa1313 trayéndoles un nuevo video, un nuevo desempaquetado unas fundas enviadas a mi gratis gracias a la compañía Celiris la verdad que ya hemos recibido productos de parte de ellos he quedado complacido con la calidad de productos que están haciendo vamos a pasar al desempaquetado bueno señores, otra funda, no estoy 100% seguro que es lo que han mandado ojalá que no sea nada malo, más bien que sea bueno se pusieron en contacto conmigo y de repente miren tenemos un nuevo producto tirando al mercado, se las queremos mandar y bueno yo les dije pues bueno gracias, envíenlo, vamos a ver que onda es para el iPhone 4 creo y vamos a ver de que se trata señores vamos a sacarlo aquí, quitamos esto y parece, parece, parece que son unos protectores de pantalla bueno vamos a poner esto a un lado como pueden ver aquí miren Celiris para el iPhone 4, 4S este resistente al impacto, vidrio templado, protección de pantalla última protección, alta definición crystal clear o no sé cómo se dice bien queda perfecto y es resistente a los rayones bueno vamos a ver que ondas unos protectores de pantalla gratis no sé si a ciencia cierta cuánto cuestan aquí se los vamos a poner en la descripción para que ustedes más o menos se hagan una idea de lo que cuesta esto miren señores, acabo de ver algo que me ha dejado no sé, un poco raro que es esto no es un protector de pantalla señores al parecer es como una pantalla extra que raro no, es una pantalla extra y es un plástico miren duro y es como, no sé, como un protector de pantalla que le pones encima a lo que es al iPhone bueno vamos a ver que ondas, este, no me llama mucho la atención se los voy a decir creo que me parece, no sé, innecesario un protector de pantalla súper grueso un plástico extra encima de lo que es tu pantalla cuando ya puedes ponerle un protector de pantalla eso es lo que han enviado a esta compañía la verdad que es un plástico bastante duro y supuestamente resistente a los golpes y a todo lo demás y no tiene nada del otro mundo le quitamos esto a traer su respectiva este, pega lo ponemos aquí de esta manera alineamos bien y eso es todo no sé, es algo muy diferente sí, se lo voy a decir pero me parece como raro a la misma vez no sé por qué queríamos quisiéramos o querríamos poner algo así de esta manera vamos a ver este, no sé no falla mucho en lo que es la pantalla vamos a ver qué tal funciona en lo que es este el tacto tiene que ser muy bueno ya que no queremos que le estemos agregando un producto que no va a responder bien a lo que es el tacto o miren, por ejemplo miren vamos a ver vamos a probar otra vez le vamos a quitar esto a ver qué tal y miren ya se rompió señores fell tremendo fell se rompió miren miren ya estuvo se terminó el desempaquetado señores qué pedo man what's up dude miren supuestamente resistente a los golpes resistente a esto resistente a lo otro qué pasó aquí qué pasó aquí a la misma vez miren me quitó el protector de pantalla señores o sea me dejó la parte de adelante de mi teléfono sin nada so bueno vamos a hablarle del producto supuestamente es un protector de pantalla o es un vidrio que vas a poner encima de lo que es tu iPhone para que te sirva como protector de pantalla lo único que es una calidad un poco más fuerte me parece innecesario no sé por qué están inventando este tipo de productos ponerle un vidrio enfrente de tu no sé no tiene sentido pero bueno el precio no sé o sea yo generalmente no recomendaría comprar un producto de estos ya que o sea más fácil mantengámoslo simple sencillo póngale su protector de pantalla normal y todo va a quedar como nuevo no les va a fallar nada aquí simplemente lo que hacen es que le dan un color aquí un color allá y ya queda todo bien pero miren al parecer no es tan resistente parece que lo pones una vez y ya no lo vuelvas a quitar porque simplemente se te rompe de todos modos gracias a la compañía Celiris por haberse tomado la molestia de enviarnos este producto no funcionó no me sirvió se rompió con la hora de ponerlo y quitarlo pero creo no sé están inventando o sea nadie va a comprar esto o sea y yo creo que tiene que estar en los 10 dólares para que alguien lo compre agregarle no sé algo enfrente a tu a tu teléfono como esto por ejemplo que te le va a dar un poco más de grosor y después querer ponerle una funda y que no te quede solamente porque esto te le agrega grosor creo que no vale la pena las compañías vieran de pensar de que no solamente usamos los productos de ellos sino que también usamos productos de otras compañías o de repente yo le pongo esto le pongo otra funda no va a quedar porque esto ha hecho mi teléfono un poco más grueso bueno esto ha sido todo por hoy al menos miren nos regalan una toallita de microfibra y bueno eso ha sido todo señores lo siento mucho porque no funcionó se rompió la verdad que esta es la primera vez que me pasa haciéndoles un video pero al menos les mostramos el producto ya les dije que no me gusta o sea no tiene sentido pero a la misma vez gracias porque lo enviaron y es gratis pero no les vamos a mentir ni les vamos a decir que un producto es bueno solamente porque me lo han regalado gracias amigos suscríbete comenta favorita si te gustó el video pues ni modo manitos arriba no creo que van a poner porque el producto no sirvió pero al menos espero que tomen en cuenta el esfuerzo y el tiempo que les he dedicado para que ustedes pudieran ver videos de productos como este nos vemos señores hasta la próxima bye y Gracias por ver el video.